Y te la creíste Mariana, hoy es un día trascendental que en muchos años no vivíamos los colombianos para celebrar porque llegaste tú de los Juegos Olímpicos con la de oro y te la creíste Mariana, hoy es un día trascendental que en muchos años no vivíamos los colombianos para celebrar mi principal rival soy yo misma, por cada pedalazo que tú dabas nos vino a la memoria que es pa' adelante sin perder el impulso como nos lo enseñaron en el pasado nuestros abuelos Antioqueñita berraca, orgullo inmenso de nuestra raza en ese día crucial para Colombia vibramos por ti serás por siempre monumental, ejemplo eterno de juventud y te la creíste Mariana, hoy es un día trascendental que en muchos años no vivíamos los colombianos para celebrar Mariana, tengo que contarte que en todos los rincones de la patria a todos se nos quebró la voz por nuestras mejillas corrieron lágrimas pero gozamos de contento por tu gran gesta dulce Mariana Mariana te has convertido patrimonio referente de ciudad todo lo que representas con tu disciplina para nuestros niños con tu contrato dorado y tu nuevo tatuaje olímpico y si lo creyó Mariana créetela tú también ella voló como los ángeles en su caballito de acero ella es ejemplo de vida contaminate, hágale pues y si lo creyó Mariana créetela tú también para que el día de mañana iluminen como Mariana y Tapajón que viva Mariana la nuestra que viva Mariana Pajón por siempre te recordaremos angelito enviado de Dios que sea este tu himno para la historia Mariana Pajón para la historia Mariana Pajón para la historia Mariana Pajón 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 Gracias.